¿Qué importancia tiene? Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Al fin llegó el día para la apertura de sobres y comenzar con este proyecto que la verdad que hace mucho tiempo que venimos luchando para que se concrete. Es una obra muy importante porque es una obra estratégica para el barrio. Es una obra que tiene que ver con una mayor accesibilidad de la gente al sistema de salud y entender la necesidad de la participación comunitaria en las políticas públicas, sociales y sanitarias. Esto genera un centro de salud más amplio con otro consultorio con más capacidad de asistencia pero no solo de eso sino también la ampliación de un espacio que se llama un salón de usos múltiples en donde se pueden trabajar situaciones sociales de una manera mucho más resguardada y mucho más profunda. Bueno, ¿qué contempla, digamos, qué prestaciones tiene hoy este centro de salud y cuáles contempla nuevas? Bueno, el centro de salud hoy tiene asistencia médica todos los días, asistencia psicológica, tiene nutricionista, tiene una enfermera y lo que va a cambiar es que va a tener otro consultorio para agregar más médicos, tener más cantidad de gente que asista porque la demanda, quiero recordar que es uno de los centros de salud que tiene más demanda en toda la ciudad, que es el centro de salud que está más alejado del hospital y que las políticas de atención primaria deben resguardar la accesibilidad. Entonces, esto genera más comodidad para la gente, estar más cerca. Y lo fundamental para nosotros es la ampliación del Zoom, como te decía, que hoy, por ejemplo, está funcionando un taller de costura en donde las mujeres del barrio van a aprender costura, realizan elementos que, como ejemplo, este año fueron las que crearon, hicieron las frazadas que estuvimos dando en el galpón. Este es un espacio en donde la mujer puede empoderarse y se pueden trabajar también perspectivas de género. Dentro del Zoom se va a poder trabajar también todos los talleres de la nueva oportunidad, que es un programa en donde a los adolescentes se los aborda con distintas temáticas, con esta visión de construir herramientas para las familias y para las personas, para el día a día. ¿Presupuesto? ¿Quién lo afronta? ¿El Estado local y también la provincia? Bueno, esta obra va a demandar aproximadamente 2.800.000 pesos, que es plata que todos los rafelinos cuando van y pagan la tasa general de inmuebles, el 9.8% viene al SAMCO, y precisamente esos son los dineros que se van a destinar, los dineros de los rafelinos. Cuando el Intendente Castellano tomó la decisión de inmiscuirse o involucrarse en el tema de atención primaria y que hoy tengamos dos centros de salud de gestión municipal, con un presupuesto generado precisamente por el municipio, no es un dato menor. Así que hoy es un día realmente de alegría para todo lo que apostamos a la atención primaria de la salud, porque lo vemos reflejado en hechos concretos. Y un lugar, un espacio, junto con el Virgen de Rosario, de gestión netamente municipal. ¿Cómo ve la descentralización de los centros de atención primaria? Sin lugar a duda, esto es una cosa que tiene que ser cada día más. La gente hoy en Rafaela ya hay distancias, el hecho de que en invierno o en verano una madre tenga que venir a las 5 de la mañana a buscar los tumores al hospital, no es un dato menor y que pueda tener en su barrio. Y no solamente eso, sino la posibilidad de constituir verdaderos equipos de agentes comunitarios que puedan conocer la realidad de cada familia, de estar presente cuando hay un chico que no está bien vacunado, cuando estén buscando al chico que no tiene un crecimiento y desarrollo adecuado, cuando tenemos un adolescente que hay que hacerle algún tipo de aporte para anticoncepción oral, es decir, un diabético que no se controla, un hipertenso que no se controla. Creo que la atención primaria de la salud está por buen camino. Yo personalmente aposté toda mi vida a eso y hoy en un acto como este realmente me da mucha alegría. Además de las refacciones, ¿añadirá personal al centro de salud? Seguramente vamos a requerir más. Es lo que estamos gestionando, a ver si hay algún tipo de aporte desde la provincia, porque como dice el doctor Bonafede, tanto el centro de salud número 10 como el 11, que son absolutamente municipales, tienen personal también municipal. La idea es también poder agregar más recursos humanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.